Continuamos con esta aventura acuática. Los varones se preparan a hacer competencia. ¿Quiénes van ahorita? Los cuatro. Vaya. Vaya, ella es el juez. Vaya. ¿Cuántos van? ¿De tres en tres? Sí, no. De tres en tres. Laurita es la juez. Dice, vaya. Los tres. Primero tres. Uno, dos, tres. ¡Vaya! ¡Vaya, Mací! ¡Yami! ¡Yami, cuéntame! ¡Vamos, que llame de afuera! ¿Qué pasó? ¿No se van a bañar? ¿Quién ganó? ¡Yo! ¡Yo! ¡Tú lo ganaron! ¿Quién ganó? ¡Linita! ¡Linita! ¡Ah! ¿A quién lanzaron? ¡No la perdimos! ¿A quién lanzaron? ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡No te vas a jugar! ¡Yo voy a ir! ¡¿Dónde estás? ¡Mírenme! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sigue? ¿Le puedo mandar un saludo a alguien? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saludo a Benda allí! ¡Que no me la bendiga! ¡Bueno! Hola Bárbaro , no no, no , no, no! Ah que me voelpea yo voelpea que no me quitingo eu voelpea ingediez cano vaya va a hacer una competencia los pequeños o a competencia de los grandes si Hembras y parones voy yo aprendiendo a narando jajaja lo voy No, 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 no Solo los dos abajo están bien Los cinco, los cinco Los cinco, con hembras Que nos perdimos, veamos Que nos perdimos No, 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 a contar tres No, no A contar tres No, hombre Vaya Los tres varones, los tres varones Sí ¿Quién llega primero? Sí Ida y vuelta Ida y vuelta Vaya Vaya Uno Dos y Uno Como sea Uno Dos Tres Ya Ahí está la competencia Don Juancito como que lleva la delantera ¡Qué bárbaro! ¡Ganó! Sí, ganó De regreso Ahí viene ¡Guau! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, aplauso para el ganador, aplauso ¿Qué pasó? Un choque Chocaron A mí me jodan Salimos ¡Cualic! ¡Cuándo salimos! ¡La patria! ¡Vamos! No, ¡En la patria! ¡Vamos! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! 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 Alexi, ¿pueden nadar? No. Pues todos los que puedan nadar, veamos, competencia de niños, cuánto más. Milita, yo le guardo a mí. De verdad. Seis son. ¡Vamos! 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 ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Vivítame ahí aquí! ¡Ya vine! ¡Buenale! ¡Vaya! ¡A las dos! ¡Tres! ¡Ella! ¡Tres! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Ven a tres. ¡No! ¡Ven a tres! Yo voy interceder para que no las tienen, que se tiren solas, vaya! ¡Al contar tres! ¡Jajajaja! ¡Ven a diez! 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 ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No, si no puede no. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado, ¿no? No, puede dar con la cabeza, ¿no? No, Juan. No, Juan, dice la hermanita. No, así no, no vaya a ser. Sí, no, mejor no. ¡Selipe se tiró en el dios! ¡Selipe! ¡Selipe! ¿Quién sigue? ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Vaya pues! ¡Va a tirarse, me siento bonito! ¡Vaya pues! ¡Vaya pues! Con cuidado, apártense que se va a tirar el jovenito. No le va a caer encima. ¡Sinico! ¡Experto ya! ¡Vaya Estelita se va a tirar, Estelita! ¡Vaya! ¡Ahí va! ¡Qué bárbara! ¡Laura! ¡Vaya! ¡Hola! ¡Con cuidado, Felipín! ¡Con cuidado! ¡Sí, ya le pido a la pez! ¡Ah! ¡Esperto ya! ¡Esperto! ¡Sí, ya le pido a la pez! ¡Sí, ya le pido a la pez! ¡Vaya, ni le pido a la pez! ¡Ni le pido a la pez! ¡No puedo a la pez! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lo piensa! ¡Las y le pido a la pez! ¡Sí, le pido a la pez! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Bárbaro! ¡Te gusta volar! ¡Víctor! ¡Está abajo hasta él! ¡No, Víctor, no! ¡Víctor, no! ¡Está muy chiquita, mi amor! ¡Puede! ¡Sí, ya le pido! ¡Puede! ¡Víctor! ¡A la pez! ¡Víctor, tirate, pues! ¡Vájale, bien! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Porque tiene uno de ahí, cuando se tira! ¡Es muy peligroso! ¡Es bien peligroso! ¡A la peña se cae! ¡Claro! ¡Aquí ya me va a caer yo! ¡Sí, es peligroso! ¡Ay, no necesita! ¡No necesita! ¡Ahí va la competencia! ¡Ya basta! ¡Vájale, mamá! ¡Qué buena vuelta! ¡Rafi! ¡Se lanzará! ¡Ah! ¡Sí más! ¡Sí más! ¡Sí más! ¡Rafi! ¡Se anda bien! con estas imágenes vamos a despedir el video saludos saludos para todos hasta pronto gracias por darnos like bye gracias por darnos like